Y miren ahora esta grava denuncia que conocimos. Grupos criminales estarían reclutando a niñas menores de edad a través de falsas agencias de modelos. La denuncia la hace una representante de víctimas en Cauca. La trampa de la violencia en el Cauca por las viciencias de las FARC sigue cruzando límite. Bajo una nueva modalidad, con fachada de escuelas de modelaje, estarían reclutando a las niñas. Una agencia de modelaje te lleva a la chica, dos, tres desfiles, la chica se emociona, uy, qué lindo, qué bueno, no, las cámaras, todo eso, ya después de un tiempo. Entonces, bueno, mami, usted se acaba la agencia de modelaje. Usted nos tiene que ayudar a enamorar y a reclutar más, así como usted está acá en el espacio. Han disfrazado el reclutamiento con falsas ofertas laborales. Atrayéndolos con el pago de tratamientos de ortodoncia, con cursos de modelaje, con tratamientos estéticos. El departamento registra 128 niños reclutados este año, con la advertencia de un gran subregistro. El reclutamiento y el uso de niños y niñas menores de edad en actividades ilícitas es un delito. Así el niño levante la mano, diga yo quiero ir, llévenme a mí, etcétera, sigue siendo forzado. Las familias por miedo solo los reportan como desaparecidos.